¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos. Y es que amigos, el equipo de las chivas se enfrenta a la América en la semifinal de ida. Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo de la América vencerá a las chivas. Amigos, si ustedes quieren ver este partido en vivo, suscríbanse a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades este partido no será transmitido, y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, tendremos otra edición más del Clásico Nacional, y en esta ocasión amigos, el equipo de las chivas se enfrenta a la América en la semifinal de ida. Así es cracks, tremendo partidazo se nos viene, y bueno, amigos, este partidazo se va a jugar este juevesito, y dará inicio a las 8 de la noche, en bastante buen horario para que ustedes cracks no se lo pierdan. Amigos, por un lado tenemos al equipo local, el equipo de las chivas, el Guadalajara, los dirigidos por Pavlovich, como recordaremos, las chivas, vienen de enfrentarse al equipo de Atlas en los cuartos de final. Amigos, el Guadalajara, vaya que se las complicó, gracias al marcador global 1 a 1, y por la mejor posición en la tabla general de las chivas, lograron obtener su pase a las semifinales. Por otra parte cracks, tenemos al equipo de la América, las Águilas, vienen de vencer 3 a 1 al equipo de San Luis, ya para el partido de vuelta, en cancha del Estadio Azteca, vaya que las sufrieron, ya que terminaron por empatarlos, pero amigos, pero amigos, al final, al minuto 87, gracias a un golazo de Paul Rodríguez, el América, logró vencer al San Luis, y bueno, al final terminaron 4 goles a 3. Y bueno cracks, el partido de semifinales entre el equipo de las chivas y el América, lo podrás seguir por la señal en vivo de, amigos, este partidazo lo podrán ver por la señal de tu DN, también por la señal de tu DN por el canal 5, también lo podrán ver por el canal de Azteca 7, y dará inicio a las 8 de la noche, en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor, y sin más cregar, nos vemos por un próximo video.